Es un placer para mí compartir con ustedes un importante anuncio el cual comunicamos la semana del 7 de diciembre durante nuestro evento WebEx One. Dicho anuncio refuerza nuestro liderazgo en contact center a nivel global y el valor que Cisco apuerta a nuestros clientes con una suite de colaboración completa que incluye centro de contacto, calling, meetings y dispositivos. Hoy anunciamos que Cisco WebEx Contact Center está oficialmente disponible en América Latina. El WebEx Contact Center es la solución de centro de contacto en la nube de Cisco que permite experiencias únicas y enriquecedoras entre las empresas y sus clientes. El WebEx Contact Center optimiza el rendimiento del centro de contacto que el enrutamiento basado en habilidades y el análisis de dados permite a sus clientes. La solución predice dinámicamente las necesidades de cada cliente y las adapta a esa necesidad con el mejor agente, mejorando el rendimiento, la resolución del primer contacto y la satisfacción de su cliente. A través de WebEx Contact Center Analyzer, usted podrá reunir datos de su DAC y IBR para que pueda analizar, comprender y administrar su centro de contacto de manera óptima y así tomar decisiones estratégicas en el equipo de operaciones, marketing y negocios de su empresa. La plataforma abierta y la arquitectura flexibilidad en la nube de WebEx Contact Center permiten a los clientes aprovechar al máximo las inversiones en tecnología de aplicaciones empresariales y conectarlas sin problemas en el centro de contacto. Los conectores precompilados para las aplicaciones empresariales más utilizadas incorporan la experiencia del WebEx Contact Center dentro de la aplicación empresarial para un acceso fácil y en tiempo real. Verás la información clave del cliente todo en un solo lugar. Un punto importante aquí, la solución se gerencia de forma centralizada desde la nube a través de WebEx Controgram, ya utilizado por otras plataformas WebEx y ayuda a mejorar la eficiencia operativa y DTI, reduciendo costos. Características distintas incluyen en la solución WebEx Contact Center. Nube nativa, diseñada y construida como una solución en nube con la seguridad, confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad garantizada por Cisco. Omini Canal. Todas las interacciones con los clientes, voz, chat y correo electrónico se pueden gestionar en una experiencia unificada directo de la pantalla de la gente. Cognitivo e inteligente. La asistencia inteligente del agente virtual ayuda a minimizar la carga de trabajo del agente y a mejorar el autoservicio del cliente, permitiendo una transferencia perfecta a un contacto con un agente a través de chat, voz o videollamado. Enrutamiento basado en habilidades. Los clientes son direccionados al agente con las mejores habilidades para contestar y presentar las mejores soluciones en el primero contacto. Informes y paneles. Los datos sobre las interacciones con los clientes y las actividades de los agentes se compilan y son presentados en informes y paneles en tiempo real para optimizar las operaciones del centro de contacto, pero también ayuda a adquirir, retener y satisfacer, tener la mejor satisfacción de sus clientes. Con la disponibilidad de la solución WebEx Contact Center de América Latina, Cisco está marcando el siguiente paso para hacer la realidad nuestra visión de ofrecer experiencias más personalizadas a los clientes, que tienen como objetivo mejorar la lealtad del cliente y el valor de mantenerlos siempre unidos a la marca y empresas con las que se relacionan.